Es difícil, no tengo varias amigas, me llevo mucho con Greta y con Fer porque desde que llegué, bueno Greta y yo llegamos al mismo tiempo, ella venía de Levante y yo venía de Francia y pues nos tocó como esa novedad de adaptarnos y todo y la verdad que Fer nos apoyó mucho, o sea siempre nos abrió las puertas y aparte con Fer también ya me llevaba desde que estaba en el TEC. Bueno, me encanta ir a Playa Miramar, en Tampico, bueno en Madero hay una playa, pues está a 15 minutos de Tampico de donde vivo y la verdad que me da mucha paz ese lugar, yo creo que me recuerda mi infancia cuando nos llevaba mi mamá, mi papá y estábamos ahí y la verdad que pues sí, es un lugar que me da mucha calma. La última vez que fui fue en verano, en junio creo por ahí, donde tuvimos vacaciones. Pues ahorita como estoy en lo de la maestría, así tanto de leer libros pues tengo que hacer tareas, entonces así, pero sí, también me gusta ver películas sobre todo las motivacionales, deportivas, esas películas me encantan porque pues obviamente me siento muy reflejada con ellas. Pues ahorita estaba viendo la de Figo, pero he visto varias documentales de cuando España fue campeón del mundo, de Informe Robinson y todas esas, me acuerdo, o sea, tiene mucho que no las veo, pero son de las de mis favoritas. Pues fíjate que me gustaba mucho la cancha de Morelia, era una cancha muy bonita, igual el estadio estaba bonito, pero bueno, yo creo que muchas veces como jugadora pues te fijas más en el campo, ¿no? O sea, de que yo sentía que literal era el alfombro, entonces estaba muy bonito. Mi fruta favorita, la manzana. Fer se ríe porque dice que es bien común, pero la verdad que, no sé, como que siempre me ha gustado mucho. Pues siempre me he caracterizado como el estilo de juego que tiene Barcelona, me ha gustado mucho siempre, este, digo, latino sus baches, igual, bueno, en Marsella, en Francia, y pues Tigres aquí en México. No, la selección de Estados Unidos. No, la selección de Estados Unidos.